¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lourdes Morabel sufrió un aparatoso accidente cuando una de las llantas del vehículo en que se desplazaba estalló en plena carretera. A partir de este momento, las fracturas en pierna y ambas manos le transformaron su vida. Las actividades del hogar que antes hacía diligentemente ahora se hacen en la medida de sus posibilidades. Yo me siento feliz porque para salir no tenía. Tenía para estar aquí en la casa porque ahí acá no me sirve. Hoy, Lourdes y su esposo Luis recibieron en Juticalpa, Olancho, la visita del programa Loto Cambiando Vidas con Alegría, que lleva a Esperanza a distintos hogares de Honduras, mejorando las condiciones de las personas con discapacidad. Muchas gracias a nuestra familia Loto por sus obras sociales. Vamos a conocer los números ganadores para premiados. Pero antes le damos la bienvenida a nuestra auditora y notario, quienes están para darle transparencia a cada uno de nuestros sorteos. Nuestro primer número ganador, su primer dígito es el 2, segundo dígito, atento, el 9, primer número ganador, 29, con su catrachada Venado. Segundo número afortunado, su primer dígito es el 3, segundo dígito, el 1, segundo número afortunado, 31, con su catrachada Maule. Los números ganadores para premiados en esta tarde son posición 1, 29, posición 2, 31. Muchas felicidades, es momento de pegar y ganar con Tatiana. Muchas gracias Francine, así es querido jugador, esperamos que tengas tu boleto en mano porque vamos a conocer los 3 números ganadores para Pega 3 en esta hermosa tarde de miércoles, atentos, porque el primer número seleccionado es suerte y este es el 0, 5, segundo número ganador, atentos, porque este es el 98, tercer y decisivo número ganador, este es el 71. Con gusto te repito los números ganadores para Pega 3, 0, 5, 98 y 71. Muchas felicidades, se llegó el momento de ir con Madeline para conocer el número ganador en diaria. Muchas gracias Tatiana, sí, es momento querido jugador, que tu sueño se haga una realidad en diaria, pero antes debemos incorporar nuestras esferas al juego. Te deseo muchísimas suertes, espero tengas ese boleto naranja en mano y te quiero recordar que hoy tenemos Noche Millonary, nuestro nuevo monto de nuestro loto superpremio está en 6 jugosos millones de lempiras con su jugada doble. Ve a tu punto de venta al loto más cercano para que obtengas ese boleto ganador. Ahora sí, el momento que todos esperamos en esta tarde es el número ganador en diario, vamos a conocer su primer dígito y este es suerte, el 0. Y este segundo dígito es, atento, el 7, el número ganador en diario es el 07 con su símbolo de sueños navaja. Pero si eres jugador para Multi-X es momento de saber cómo vas a multiplicar tu dinero. Si eres un afortunado ganador en diario, atento porque ese fero favorecido en su jugada de Multi-X es... Suerte jugador, porque esta es 2X, recuerda querido jugador que tu premio se multiplica por 2 en diaria, pero si eres jugador para más 1 es momento de conocer cuál es ese esperado número ganador en su jugada de más 1 en esta tarde de hoy miércoles. Y este es, atentos, el 6, los números ganadores en diario es el 07 con su símbolo de sueños navaja. Para Multi-X, 2X y para más 1, 07, más 6, muchísimas felicidades, espero que tengamos muchos ganadores en esta linda tarde, Francini. Así es Madeline, los esperamos en nuestra noche millonaria. A jugarse dicho con lotos, donde quiera que estés. Nos vemos en el próximo sorteo lotos. Gracias. 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 Gracias.